Bueno, muchas gracias por acudir a este acto de bienvenida a los altos cargos que hoy toman posesión. A Rafael Sánchez, no es nuevo en la casa, desde luego, lleva mucho tiempo trabajando, tampoco hay que darle la bienvenida. Sí a Susana García, que seguro que nos va a acompañar muchos años en la casa, a vosotros y a quienes dirijan la consejería, con seguridad. Gracias a los dos por continuar dando ese paso hacia adelante, que es el de asumir una importante responsabilidad en los tiempos en los que este tipo de cargos no siempre son bien valorados por algunas personas. Muchas gracias a la consejera de Familia, a los altos cargos de otras consejerías que nos acompañan. En un día en el que renovamos la estructura, renovamos algunas responsabilidades, cambiamos algunas cosas, en los cuales lo primero que hay que hacer es el agradecimiento a dos personas que han cesado. Una cesa y toma posición, que Rafael Sánchez pasa de una a otra responsabilidad. También ayer cesó José Ángel Amo, como director de gestión económica de la Gerencia Regional de Salud, asume esa misma responsabilidad desde la Secretaría General de la Consejería, que va a seguir desempeñando. Y especialmente agradecimiento a quienes desde la Dirección de Gestión Económica y de la Secretaría han sido integrando ese trabajo que ayer nos permitió dar ese paso. Se mantienen la estructura, en lo fundamental, de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y la responsabilidad de José Jolín. También creo que sin ningún cambio, prácticamente ningún cambio, de la Dirección General de Profesionales, a cuyo frente sigue Concha Anafría y, como sabéis, tampoco modificamos la estructura de la Dirección de Salud Pública. Nos seguirá acompañando Agustín Álvarez y, naturalmente, el gerente regional de salud, Rafael Sánchez, seguirá asumiendo esa responsabilidad, la más importante, en la Gerencia Regional de Salud. Son cambios que lo que pretenden es reforzar algunas cosas, intentar cambiar algunas otras, en particular reforzar el área de infraestructuras y de sistemas de información, también el de innovación e investigación, incorpora una tarea nueva en la que veníamos trabajando de una manera limitada, como es esa denominación que pretende ser ilustrativa de la Dirección General de Innovación y Resultados en Salud. Tenemos que empezar a trabajar en esa dirección, a valorarnos, a evaluarnos, a medirnos, no solo por la actividad que hacemos, que esto es muy importante, sino por los resultados que tenemos y, en particular, por los resultados en salud, en definitiva, por lo que contribuyamos a mejorar la salud y el bienestar de los ciudadanos, que esa es nuestra obligación, perdón, y que ese debe ser nuestro compromiso. Os recuerdo que somos la mayor empresa de Castilla y León. Dirigimos una organización en la que trabajan más de 34.000 personas, la mayor empresa en términos de capital humano, también la mayor empresa en términos de recursos materiales. Gestionamos 3.500 millones de euros. Eso representa más del 6% de la riqueza de Castilla y León. Y esa es una importante responsabilidad, que hoy tenemos que seguir asumiendo desde el servicio público, desde un servicio público como es el sanitario, que es el más valorado, el más apreciado por parte de los ciudadanos, y que tenemos que contribuir a preservar, a mejorar, y ese es el sentido de los cambios que incorporamos a partir de las decisiones que adoptó ayer el Gobierno de Castilla y León. Decisiones que hoy centramos en la toma de posesión de los altos cargos, pero que tienen otro componente no menos importante. También hemos modificado la estructura territorial de la Gerencia Regional de Salud en una línea de trabajo que pretende avanzar en la integración de la atención primaria y de la atención hospitalaria, y cuyo objetivo fundamental y cuyo núcleo esencial es considerar a los pacientes como el centro de nuestro trabajo, como el centro de nuestra organización. No se trata de que los pacientes se adapten a una estructura en dos niveles, en atención primaria y en hospitalaria, se trata de que la organización se adapte a las necesidades y a los requerimientos de los pacientes, porque somos servidores públicos, somos trabajadores públicos y tenemos que adaptarnos a lo que requieren los ciudadanos desde el punto de vista de la atención sanitaria. Ese es el sentido, ese es el objetivo de los cambios que hemos incorporado. Yo reitero el agradecimiento a Rafael Sánchez que continúa trabajando en esa nueva responsabilidad, especialmente a Susana, por asumir el reto de dirigir un área importantísima para la consejería y para la Gerencia Regional de Salud. A todos vosotros, por vuestro trabajo en el día a día, que sigáis desarrollándolo, que apoyéis especialmente a Susana, que es la que hoy se incorpora nueva, naturalmente también a Rafael, pero ya sé que le habéis estado apoyando y, por lo tanto, que seamos capaces desde estos cambios de seguir mejorando la atención sanitaria, porque ese es nuestro compromiso, esa es nuestra obligación, como servidores públicos y, sin más, que nos pongamos a trabajar, que todavía nos queda un rato antes de terminar la jornada. Muchas gracias a todos.